amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal como ustedes pueden ver el día tenemos acá un samsung a 22 5g la cual tiene bloqueo de claro gente y lo primero que recomiendo es que vean el vídeo para evitar errores en el proceso hoy les vamos a enseñar a cómo ingresar gente y sacar este bloqueo de forma permanente y también como de raíz gente para sacar los raíz lo que tienen que hacer es flashear un firmware de otro país obviamente y la otra forma de sacarlo manual algo más económico porque siempre también va a quedar bien gente eso es como un bypass pero va a salir al 100 es decir que si tú no actualizas el software ni reseteas normal esto te va a quedar al 100% primero como ustedes pueden ver yo acá dentro de ajustes y me sale el aviso bueno en este caso ya no me está saliendo pero si ustedes tienen su opción de que no les sale gente el aviso lo que van a hacer es muy importante vamos a ir aquí ajustes vamos a acercar el teléfono como siempre lo he hecho yo acá presionamos el número de copilación hasta activar desarrollador como ustedes pueden ver ahí no me aparece por el momento una vez que activen modo desarrollador se van acá opción desarrollador y se van hacia esta parte de acá gente buscamos la siguiente opción ese proceso que tiene que salir vamos a buscar la opción límite de procesos en segundo plano lo damos un clic ahí y como tú puedes ver por lo general viene el límite estándar que vamos a hacer acá vas a dar un clic donde dice sin proceso en segundo plano y listo ya en este punto ya no nos va a volver a salir pero eso no todo es eso el proceso una vez que nosotros tengamos acceso es decir que no nos salga el bloqueo como yo anteriormente si me salía pero ahora ya no me sale cuando tú hayas desactivado esa opción de no de proceso en segundo plano ya no te va a aparecer el anuncio te va a dar facilidad de conectarte por ejemplo a wifi vamos a conectarnos entonces para descargar la siguiente aplicación que vamos a utilizar en el proceso acá nos conectamos listo y esperamos gente vamos a esperar prácticamente que se conecte en este caso se dice que está mal listo nos conectamos y vamos a esperar que se conecte a la radio wifi para continuar con el proceso listo ya estoy conectado no me aparece por el momento es muy importante también lo pueden hacer de esta forma gente reiniciar el dispositivo justo ahí me apareció con sesgo que vamos a hacer cuando les aparece gente lo que tienen que hacer es solamente minimizar de la parte de abajo dar las tres rayitas y cerrar listo en este caso me voy a volver a aparecer pero dentro de unos minutos ya se va a desaparecer por completo ya que yo desactive esa opción que era no hay proceso segundo plano entonces cuando a ustedes les sale por ejemplo si a mí me sale el anuncio y yo no puedo acceder a ajustes solo lo minimizo nada más y hago el proceso totalmente rápido si por ejemplo en este caso yo me voy a ajustes no cierro abro acá ajustes y me voy a opción desarrollador me vuelve a aparecer minimizo nuevamente me voy a ajustes y me voy acá a la opción que les dije bueno si me aparece lo seguimos haciendo lo mismo en este caso todavía si te da alguna opción vamos a buscar la opción límite en proceso en segundo plano límite de aplicaciones en proceso en segundo plano listo acá lo tenemos esa opción tienen que buscar gente en opción desarrollador obviamente activando opción desarrollador como ustedes pueden ver ahí le he activado viene por lo general límite standard pero ahí yo le he activado que no hay proceso entonces cuál es el problema que me sigue apareciendo un momentito gente acá les voy a explicar bien claro tienen que esperar nada más lo importante es que te haya activado esa opción una vez cuando le sigue apareciendo ustedes solamente vamos a cerrar vamos a minimizar esto vamos a cerrar listo estamos conectados a wifi y dentro de unos tiempos ya te va a dejar de aparecer porque te aparece muchas personas se preguntan por qué me aparece si yo desactive obviamente porque todavía en el almacenamiento los datos de cache están funcionando en este caso ya me desapareció por completo como tú puedes ver ya no me volvió a aparecer porque yo ya he cerrado listo ahora si ya podemos ir a Google Chrome y vamos a hacer lo siguiente acá vamos a buscar ya sea link SD2 o Kwecho Kune Maker la aplicación Kwecho Kwecho Short Maker listo lo buscamos gente una vez ya estando acá pues lo voy a descargar yo de esta página listo acá le damos en descargar damos en descargar esperemos un momentico acá damos en ok y acá nos dice aceptar listo acá lo voy a dar en detalles ya se descargó correctamente y lo voy a dar en abrir una vez abierto pues lo doy a instalar como ustedes pueden ver ya no me aparece porque siempre es necesario que en opción desarrollo deshabiliten la opción límite de procesos y aplicaciones en segundo plano y lo pongan así en proceso en segundo plano listo ahí vamos a esperar este es un método manual agente y económico para que tú el cliente también pues ustedes saben que algunas personas no tienen los medios necesarios para pagar obviamente por eso justamente se acabó este método para que ustedes lo puedan hacer ya que funciona al 100% como les digo solamente advierta al cliente que no actualice ni recede listo una vez abierta la aplicación perdón una vez instalada lo vamos a abrir y listo acá nos va a cargar una lista de aplicaciones pero muchas personas se preguntan y dicen en los comentarios no le encuentro la aplicación obviamente no le encuentras porque saltas el video no ves el video completo listo por lo general viene en el primero pero acá no lo tenemos como tú puedes ver no lo tenemos listo ahora que vamos a hacer gente vamos a ir hacia el último y si acá si lo tenemos ahora cuál es la aplicación la aplicación SISDLL esa es la aplicación que tenemos que deshabilitar nos damos un clic le damos en la segunda información de la aplicación y listo una vez estando acá pues ya es muy fácil acá vamos a notificaciones lo desactivamos acá nos damos en accesos teléfono lo desactivamos también no permitir le damos listo acá también acá nos vamos almacenamiento eliminamos datos y borramos que heche entonces listo salimos hacia atrás acá desactivamos esta opción y listo y que vamos a hacer por último desactivamos listo una vez desactivada ya no va a funcionar la aplicación es como tú a veces cuando tú lo deshabilitas youtube o facebook ya no lo vas a poder encontrar en el inicio de tu teléfono una vez ya desactivada lo cerramos y listo eso todo este proceso entonces ahora pueden reiniciar el equipo y normal así se active cualquier opción ya está al 100% gente quitado el bloqueo de claro entonces les recomiendo que vean el video espero que les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal dejar un buen like nos vemos en una nueva oportunidad gente un saludo para todos mis seguidores y para toda la gente no olviden suscribirse a mi canal